Hoy os quería hablar del proyecto de rehabilitación y reforma y adaptación del Palacio de Mondragón, la sede del Museo Municipal de Ronda. Esto es una obra que ya ha comenzado y que tiene sus frutos del trabajo también de la Delegación de Patrimonio Histórico de cuando estuvimos gobernando en el periodo 16-19, año 16-19, y gracias a la convocatoria de junio de 2018 del Ministerio de Fomento, por el cual se pone en marcha un proyecto global en toda España de destinar el 1,5% del presupuesto del Ministerio de Fomento a inversión cultural. De tal forma que en este caso decidimos apostar por presentar el Museo de Ronda, su rehabilitación como el proyecto más importante. El Museo de Ronda, que está en este Palacio de Mondragón, pues el valor que tiene es que ha tenido un valor muy importante para la dinamización cultural de nuestra ciudad y turística, y además es uno de los exponentes de la arquitectura civil palaciega de Ronda más importantes, y con toda seguridad es el único exponente de la arquitectura civil palaciega que está expuesto al público, que está abierto al público. Desde 1992, que se abrió, pues ha sido visitado por en torno a 1.600.000 personas. 1.600.000 personas que han pasado por el que eso da una media de unas 60.000 personas anuales. Es un recurso importante de Ronda, de nuestra ciudad y de nuestro patrimonio, pero es cierto que tiene bastantes deficiencias históricas, estructurales y de adaptabilidad o de accesibilidad, como podemos ver. Esta actuación que se va a hacer tiene que ver con la conservación, pero también para adecuar al Palacio de Mondragón a las necesidades que demanda la ciudadanía y los visitantes, y también para las propias necesidades del inmueble, que lo que se necesita es que el público que lo visita y las personas que por allí trabajan o que están, que tengan unas condiciones dignas para verlo y de accesibilidad, que sea universal su acceso. Los objetivos que nosotros perseguíamos cuando solicitamos este proyecto y que, por suerte, ahora se está viendo también la buena gestión de nuestros mandatos, se están viendo los frutos ahora, pues el objetivo era revalorizar el Palacio de Congreso, el Palacio de Mondragón, como uno de los recursos más importantes del conjunto histórico de Ronda. También preservar y revalorizar el patrimonio histórico singular que tenemos en Ronda y que ha contribuido a forjar una imagen de la ciudad de Ronda, de la ciudad histórica de Ronda, como es este Palacio de Mondragón, y también para intervenir, de cierta forma, en la posibilidad de darle mejor aprovechamiento a este edificio, y entre ellas, pues, que tenga mejor aprovechamiento cultural, mejor aprovechamiento turístico, también darle ese carácter histórico y que contribuye, en definitiva, a darle más valor al barrio que supone la ciudad, el centro histórico de nuestra ciudad, el barrio que conocemos como la ciudad. También esto ha servido para seguir contribuyendo a aumentar y cualificar el contenido histórico cultural y turístico de nuestra ciudad y, en definitiva, adaptarse a las ciencias actuales. Pero, sobre todo, uno de los saltos de calidad que diría yo que puede dar el Museo de Ronda, el Palacio de Mondragón, es, sin duda, el paso que va a dar adelante con esta accesibilidad universal al propio edificio. El patrimonio histórico y el contenido cultural que alberga este museo, también arqueológico, que está situado municipal en este edificio, pues, tiene que estar a disposición de toda la población, tanto de Ronda como los visitantes, los turistas que tengamos en esta ciudad. Y, muy especialmente, pues, a todas aquellas personas con movilidad reducida que, hasta ahora, han tenido muy difícil o imposible acceder a ciertos lugares de este propio edificio. El proyecto de rehabilitación, pues, es una reforma que hace que se adapte el Palacio de Mondragón para que, con una intervención que va a ser integral, pues, se habiliten o se mejoren diferentes espacios que componen este edificio histórico. Y, con la ejecución de esta intervención integral, pues, se le puede dar respuesta a esas demandas sociales a las que el Ayuntamiento está obligado a atender, como son también, pues, la climatización del propio edificio, el aislamiento para mejorar la eficiencia energética y también para hacer la visita de este edificio, pues, más agradable para los visitantes y turistas. Y, sobre todo, pues, que sea universal totalmente para que personas con movilidad reducida, con diferentes capacidades, pues, no tengan esa exclusión que han podido sentir hasta ahora a la hora de visitar este edificio del Palacio de Mondragón. Y, además, pues, con esto también mejorar la eficiencia en cuanto a aspectos medioambientales, por el tema de la eficiencia energética y la salud también, la salubridad de sus instalaciones, por cómo se van a poder mejorar en cuanto a sus almacenes y sus diferentes estancias. El presupuesto ronda casi el medio millón de euros y una parte, un 33%, lo tiene que proporcionar el propio Ayuntamiento porque era uno de los elementos también que valoraba el Ministerio de Fomento era que los candidatos, ayuntamientos candidatos, a esta financiación, pues, pusieran una parte de esa financiación. Nosotros intentamos que fuera importante y por eso apostamos por el 33% de financiación para tener más garantía de éxito. Y, al final, pues, estamos contentos de que, por fin, los frutos de este trabajo de la Delegación de Patrimonio Histórico y de Paqui González, de la concejala que fue de Patrimonio Histórico, pues, que tanto ha luchado por el patrimonio histórico de nuestra ciudad y ponerlo en la agenda y en el centro de la acción política de nuestra ciudad, pues, tenemos estos frutos que son de la buena gestión que humildemente hemos hecho en nuestra ciudad cuando hemos estado gobernando.